¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, un día más, un par de días sin hacer un vídeo, vale, disculpadme. Pero es que es verano, hay que aprovechar, hacer un fresquito muy bueno para salir a la calle. Madre del amor hermoso, que no hay quien salga a la calle con el calor que hace. Y lo que nos espera todavía en estos días. Bueno, en primer lugar, espero que estéis todos bien, que todo vaya correctamente. Y que, bueno, pues que la salud, que es lo importante, esté bien para todos. Y que no tengamos ninguna sorpresa desagradable. Dicho esto, hoy vamos a hacer un ejercicio que creo que es bastante interesante. Creo que os va a gustar. Y vamos a volver un poquito a resetear un gráfico. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer eso. No solamente porque vamos tomando líneas, cosas que van ensuciando nuestros gráficos. ¿Vale? Sino porque es bueno de vez en cuando sanearse. Hacer una limpieza de todo lo que tenemos dibujado. Las ideas que tenemos en la cabeza. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ir en esa línea, ¿no? Que creo que es bastante, bastante importante. Y, por otro lado, daros la bienvenida a todos los que os habéis suscrito. Y quiero hacer un inciso en Rafael Ángel Montaña Hernández. Muy correctamente, muy correctamente, pues bueno, el otro día estuvimos en los comentarios viendo varias cosas. Y, pues me decía que es que no hablaba mucho de fundamentales, que solo me dedicaba al técnico. Básicamente, yo lo que hago siempre es análisis técnico, me fío del técnico. Los fundamentales muchas veces son ruidos y sobre todo cuando ya están pasados de línea. Un fundamental normalmente cuando, muchas veces, inclusive cuando nosotros nos enteramos, ya está descontado en el mercado. Con lo cual, bueno, pues hay que hacerles el caso justo. Aunque sí que es cierto que hay que hacerles caso. Y, bueno, pues muchos de los fundamentales que él me comentaba están pasados. Ya son un poco antiguos. Pues la guerra, por ejemplo, que tiene Stellar, ¿vale? Con Ripple. La sociedad que tiene Stellar con IBM. Son cosas de hace dos años ya. Entonces, bueno, son cosas que son importantes, que están ahí, que siguen su camino. ¿Vale? Pero ya es un camino de desarrollo. Está bien, está bien recordar esto de vez en cuando, las cosas como son. Y, bueno, pues hablaba de la adopción por parte de los bancos de Bitcoin, que ya lo hemos estado viendo en varios vídeos. Y sí que hay una noticia que yo creo que es bastante interesante, que ahora la comentaremos en el vídeo un poquito más adelante. Pero primero, vamos a ver cómo está Bitcoin y vamos a resetear el gráfico. ¿Vale? Yo creo que es interesante resetear el gráfico para que nos demos un poquito cuenta de dónde estamos. Entonces, bueno, por un lado, estamos en gráfico de diario. La zona que marcábamos de resistencia, efectivamente, ahí está siendo resistencia. Cuando volvió hacia atrás, justo cogió el soporte y salió disparado. O sea, el comportamiento es muy bueno. Bueno, la vela que hizo ayer, a pesar de que mucha gente ya decía, ¡ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Cayó, nada, a los 11.300. Lo normal es que no hubiera pasado de esta línea amarilla que teníamos aquí marcada, 11.542 aproximadamente. ¿Vale? Perdón. Bueno, ahí está, aguantando. Vamos a ver si hoy es capaz de ir hacia arriba y cómo se comporta. En la estructura macro, la estructura macro es muy importante. ¿Por qué? Porque a ver si hoy, o mañana, vamos, perdón, cuando se cierre el mercado, somos capaces por fin, en el semanal, tener un máximo al cierre superior al anterior. Esa es la batalla. Ahí es donde está la batalla. El resto, en temporalidades más pequeñas, como cuatro horas, fijaros la cantidad de ruido que hay en todo esto, y en una hora ni os cuento. ¿Vale? Hay veces que, a ver, si está bien hacer el margin trading, con mucho cuidado, por favor. ¿Vale? Y, bueno, pues ir sacando pequeñas cosas. Pero nos tenemos que fijar muchas veces en la estructura que tiene el mercado. Fijaros, cuatro horas igual, y la estructura que tiene el mercado es bullish total. ¿Por qué digo que es una estructura que es muy alcista? En primer lugar, porque la línea de tendencia que teníamos se rompió. ¿Vale? Si lo vemos también en logarítmico, vamos a ponerlo, está rota. Está rota. Entonces, cualquier eventual caída a esta línea de tendencia sería natural, normal. Es decir, vamos a verlo. Aquí, más o menos está con la de 21, está en 10.738, si lo tenéis el logarítmico. ¿Vale? Que suele ser lo normal. Y más allá cuando empezamos a hablar de diario en adelante. Entonces, cualquier caída aquí, a esta línea, que, bueno, pues aquí la tocó, aquí le tocó, bueno, al principio es normal, es totalmente normal, no pasa absolutamente nada. Incluso en la zona de los 10.500 que tenemos este soporte, ¿vale? Es totalmente normal que haya, pues eso, pues bueno, ya sabéis, los canales que aprovechan de las noticias, que es algo que yo critico bastante, ya lo sabéis, para vender más impresiones o para, no sé, la gente le gusta, le gusta la caña y yo, bueno, yo no soy tan cañero. Entonces, bueno, decir simplemente que técnicamente está muy, muy bien, está totalmente alcista. No hay nada de momento. Mientras no pierda este soporte, no hay nada que nos diga otra cosa. Absolutamente nada. Por mucho que estén piando, aprovechando, ay, ya un día ha caído, ay, ahora se ha recuperado, ay, otro día ha caído, ahora. O sea, en esta vela nos vamos to the moon, en esta, mark to the moon, en esta resulta que nos vamos al infierno, en esta otra vez to the moon. Y entonces, un día dicen una cosa, otro día dicen otra y otro día dicen otra. Y no es así. O sea, la estructura está bien. Lo que podemos hacer es ir al soporte, pues como pasó aquí, no pasa absolutamente nada. Lo importante sería no perderlo y volverá la carga. Que yo no creo que ni siquiera vayamos a llegar aquí. O sea, ahora mismo, para mí, y lo tengo marcado en este otro gráfico, esta línea que tenemos aquí, por un motivo, ¿vale? Es la banderita que está haciendo hacia arriba, que tiene aquí un tope horizontal. Entonces, creo que ya más o menos, el que más y el que menos, sabe cómo son estos triángulos. ¿Sí? Esto significa que tenemos una resistencia horizontal, que hemos picoteado, volvemos a picotearla, vamos haciendo más blanda, tenemos mínimos ascendentes, ¿vale? Y mientras tengamos mínimos ascendentes y tengamos aquí una banda horizontal que tenemos que ir picoteando al final, se romperá y se irá para arriba. Otra cosa es que fuera a la inversa, es decir, que tuviéramos máximos descendientes, es decir, vamos a dibujarlo al revés, ¿vale? Vamos a suponer que esto... A ver, que lo estoy yo, así no vamos a ningún lado. Qué mal lo estoy dibujando, Dios mío, perdonadme. Entonces, vamos a suponer que tenemos un triángulo que fuese así. Tenemos una línea horizontal aquí abajo en la que se está apoyando y los máximos son descendentes. Entonces, lo más fácil es que cuando llegase después de los dos tercios, hiciera y se fuera para abajo. ¿Vale? Entonces, pero no es el caso, al menos de momento no es el caso. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando y de qué forma puede romper ese movimiento. Yo sigo echando de menos, ¿vale? En el semanal rompimos el volumen. Esta semana, a ver, vamos a tener más volumen que esta semana anterior, que también fue bastante verde. Pero sigo esperando un poquito, ¿vale? Más ir a estos volúmenes, ¿vale? Todavía quizás sea pronto, porque lo que dijimos, yo, mi opinión, es que esto es el inicio de un movimiento alcista. Con lo cual, si estamos en el inicio de un movimiento alcista, fijaros qué pasó en esta zona, cuando hizo el primer achuchón. ¿Vale? Tenemos unos... Fijaros que aquí era poquito. Bueno, aquí a poquitos, a poquitos, a poquitos fue subiendo. Aquí tuvo un latigazo interesante, más o menos en niveles de este volumen. Luego incluso bajó el volumen, fijaros, y luego ya arrancó. Tiene que... Es decir, un impulso, retroceso, tanto en volumen como en precio. Impulso, brutal, retroceso. Tanto en volumen, ¿vale? Como en precio. Impulso y retroceso. Y claro, el impulso fue tremendo y el retroceso también. Bien, es lo ideal. Entonces, bueno, nosotros ya tuvimos esta recuperación del castañazo. Cogimos el punto y lo hemos pasado. Hemos pasado la línea de tendencia principal, con lo cual el mercado está alcista. En el momento que rompimos esta línea de tendencia, el mercado está alcista. Así que, dicho esto... Madre mía, tengo por aquí al chatarrero. Es increíble. Bien, vamos a coger un gráfico nuevo. Nuevo gráfico. Bien, pues ya tenemos un gráfico limpio y vamos a hacer el ejercicio básico. Vamos a ir primero. Soportes y resistencias. Como estamos en el punto del que estamos, pues vamos a dibujar primero la resistencia que tenemos. Tenemos una resistencia bastante, bastante clara, ¿vale? Que está en esta zona, en la zona de los 12.330, 12.500, ahí hay... Todo esto es una zona de resistencia. Pues venga. Vamos a coger el rectángulo. Y la vamos a dibujar desde aquí, más o menos, los 12.000... Es que para mí son 12.500. Pero bueno, como no es solamente lo que es para mí, sino lo que debe de ser para todos. Ahí. Vamos a dibujar esa resistencia que es importante. Que hemos empezado a tocar. Aunque ya sé que en el otro gráfico era distinta. Ya lo sé, ya lo sé. No me lo digáis. Pero, como veis, hay que renovar las cosas. Hay que volver a poner las cosas en su sitio. Y como muchas veces, pues vamos... Ahora un poquito más arriba, ahora un poquito más abajo. En el otro gráfico era diferente por otros motivos que luego veremos. ¿Vale? Que era la resistencia semanal. Entonces, pero lo vamos a dibujar todo en diario. Para que nos sirva un poquito en semanal, un poquito en cuatro horas. Y luego ya, pues a cada uno va haciendo sus cosas. Ahora vamos a ir al primer soporte real que tenemos. Que como es soporte lo vamos a dibujar en verde y lo vamos a rellenar de verde. Verde, que te quiero verde. Entonces tenemos aquí una zona que fue resistencia, otra zona que fue resistencia, otra zona que fue resistencia. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente... Vamos a irnos hasta donde lo hemos dibujado este. Aproximadamente en esta zona tenemos un soporte. Un soporte interesante. Venga. Pues ya tenemos un soporte. ¿Cuál es el siguiente nivel de soporte que podemos tener por aquí? Pues yo creo que esta zona, con esta zona, con esta zona. Entonces, bueno, vamos a dibujar ese nivel de soporte. Que quizás, vamos a ponerlo en semanal. Para que lo veamos bastante claro. Y vamos a dibujarlo hasta el máximo histórico anterior. Aquí. Para que los vayamos viendo bien. Venga. Este otro no me deja ahí, que no me deja todavía muy pronto. Todo ahí. Vale. Más o menos ahí. Vale. Ya veis que yo con el dibujo, pues soy lo que soy. Y yo lo reconozco. Vámonos al siguiente soporte. Que lo tenemos en esta zona. Esta zona. Esta zona. Vale. Vamos a dibujar este soporte que tenemos aquí. Venga. Pues desde esta zona, más o menos. Aquí tocó un poquito. Vamos a dibujar este soporte. Y nos lo traemos hasta aquí. Ahí. Tenemos más o menos. Opa. Ay, que vayan en línea. Que queden bonitas. Ahí tenemos otro soporte. ¿Dónde tenemos otro soporte que pueda ser importante? Aunque sea un soporte corto y un poquito más nuevo. Yo creo que aquí tenemos un soporte. Y este... Fijaros que... Más o menos si dibujamos... El soporte aquí. Entre ese soporte y esa resistencia que hizo ahí. Vale. Tenemos aquí soporte. Aquí más o menos es intermedio. Aquí tenemos soporte. Entonces, bueno, es un soporte más dado desde esta zona o desde aquí hacia allá. Entonces, como no es un soporte tan largo en el tiempo, prefiero dibujarlo así. ¿Vale? Yo me los dibujo así para saber cuándo dejó o cuándo se convirtió en un soporte. ¿Vale? Esto me gusta. Y vamos a dibujar un cuarto soporte que ya tenemos claro que es esta zona. ¿Vale? Y vamos a dibujarlo por desde aquí. Más o menos. Ahí tocó y ahí tocó. Pues... Y este... Pues sí que tenemos aquí una zona que nos hizo también de soporte anteriormente. Aquí cuando tocó. Aquí cuando tocó. Aquí fue zona soporte resistencia y nos fuimos para abajo. Aquí fue soporte importante. Importantísimo. Y, bueno, luego tendríamos el final, pero ese ya no queremos ni verlo. Con lo cual, de momento, con tener normalmente dos soportes y dos resistencias, solemos tener suficiente. Pero, como Bitcoin es como es, ¿qué pasa? Pues eso, que como a veces atraviesa uno o dos directos, pues me gusta dibujar tres o quizás cuatro. Con lo cual, ¿cuál es la siguiente resistencia que tenemos hacia arriba? Pues hacia arriba. Vamos a... Con la tecla control, pulsando, podéis duplicar. ¿Vale? Así no estamos dibujando tanto. Tenemos una zona aquí. ¿Vale? Que no es un soporte muy, muy importante. Pero que a lo mejor nos atasca. ¿Vale? Aquí llegamos y nos fuimos para abajo. En esta otra vela, se llegó un poquito para arriba y nos fuimos para abajo. Entonces, vamos a marcarlo más que como resistencia, como objetivo. ¿Vale? Aunque aquí entre medias tenemos esta zona. ¿Vale? La zona de los 13.800, 14.000, que es nuestro máximo. Vamos a ponerlo. Venga. Vale. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, entonces, más que... Como decíamos, más que resistencias. He tenido que parar un momento, que me han fastidiado. Más que resistencias, lo vamos a poner como estas líneas, como objetivos. Esto es una resistencia. Esto es una resistencia. ¿Vale? De este máximo. Y esto es una resistencia. Pero entre esta y esta, yo prefiero toquetear esta. Teniendo en cuenta que estamos en gráfico semanal. ¿Vale? Vamos a ir al gráfico diario. ¿Y cómo nos afecta esto? ¿Vale? Con el gráfico completamente limpio. Bien. Pues vemos que nos hemos apoyado en este soporte. Y hemos fallado de momento en esta resistencia, que es la que estamos atacando. Bien. Cualquier apoyo en este soporte sería bueno para coger gas y tirar hacia arriba. Yo no creo que vaya a llegar tan abajo. Pero bueno, si llega no pasa absolutamente nada. Y cualquier pérdida de este soporte lo convertiría luego otra vez en resistencia. Que nos mandaría un poquitito abajo. De momento no es la estructura. Bien. Ya tenemos soportes y resistencias principales. ¿Vale? Pues ahora, ¿qué podemos hacer si tenemos soportes y resistencias principales? Pues vamos a tirar la línea de tendencia. Línea de tendencia 1. Importantísima. Vamos a ponerla en verde, que ya que la hemos pasado. Venga. Línea de tendencia 1. Bueno, cumplió parámetros perfectamente. Os recuerdo que no estamos en logarítmico. ¿Vale? Un punto, otro punto, otro punto. Y aquí la pasó. Pasó no solamente la línea de tendencia, sino también esto que era resistencia. La ha pasado a hacer soporte. Y ahora vamos a la siguiente. Bien. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estamos totalmente bullish, alcistas. ¿Vale? Ahora, fijaros esto. Que yo acabo de dibujar, lo pongo en logarítmico. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? La línea de tendencia se ha saltado algunos puntos, otros no. Fijaros que aquí y aquí coincide perfectamente. Y en todo este ruido, pues la rotura también coincide. ¿Qué pasa? Que los puristas nos dirán que en este caso la línea de tendencia es esta. Del máximo al máximo. Y aquí rotura, apoyo y sigue para arriba. Bueno, a gusto de cada uno. ¿Vale? Pues ahí cada mastillo, ya os digo, tiene su librillo. Cada uno que lo vea como quiera. A mí, yo lo tengo en dos gráficos. De hecho, vamos a quitar esta. De hecho, en este otro gráfico, que es el que tengo aquí guarreado desde hace mogollón de tiempo. Lo conservo, ¿por qué? Porque tengo líneas que son importantes, que aunque parezca que no, son tela marinera y yo las entiendo. Entonces, como ya las entiendo y es para mí, ahí lo dejo. Bien. Ya tenemos soporte de resistencias, línea de tendencia principal. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver en el gráfico? Vale. Pues vamos a tirar una línea de tendencia que a mi juicio, a mi juicio, que no lo tengo muy sano, es bastante importante. Y es esta línea de tendencia. Aproximadamente, desde que nace, uno, otro, otro toque, otro toque, otro toque y otro toque con pérdida. Intenta volver a pasarla, no puede y empieza a lateralizar. Hasta que la vuelve a encontrarse con ella y no puede y se va hacia abajo. ¿Vale? Es una línea de tendencia para mí súper importante. Dos. ¿Qué otra línea de tendencia podemos poner aquí? Pues evidentemente tenemos esta. Bueno, vamos a dejarla como por ahí. ¿Vale? Cuerpo, mecha. Ya tenemos dos toques. Aquí tenemos tres toques, con lo cual es una línea de tendencia que en cualquier momento podría ser válida por una bajada a este soporte y que esta línea también nos hiciera de soporte. ¿Vale? Bien. Líneas de tendencia descendentes, si queremos tirar una desde aquí hasta aquí, bueno, pero mientras no haya un movimiento que nos indique una caída al soporte de verdad y una recuperación que haga un toque y otro toque, yo de momento no se lo veo. Así que bueno, ya tenemos un gráfico totalmente limpio para trabajar a partir de aquí, que lo quieres ver en cuatro horas, fijaros que bien, lo hemos tirado a pelo nuevo. Y fijaros que bien coincide absolutamente todo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tenemos gráfico limpio, tenemos claro hacia dónde vamos, tenemos claro que estamos en un mercado alcista y tenemos que esperar respuestas de mercado alcista. Por mucho que ahora nos digan Pepito y Juanito y Antoñito que esto se va para abajo, esto no sé qué. No os fiéis a hacer vuestro análisis y vuestras cosas. Bien. Ahora lo que quiero es ir a ver una noticia importante. Bueno, pues aquí tenéis la noticia traducida al español, lo podéis encontrar en kiptonews.com, no es mi página, ¿vale? No tengo nada que ver con kiptonews.com. Ya me gustaría a mí tener los seguidos que tiene kiptonews.com. Pero ya dice Scalagrisis, ya hablamos de Grayscale, ¿vale? Grayscale es una empresa de fondos. Se hace trading, margin trading, etcétera, etcétera. Y lo que pretenden es hacer una campaña importante que llegue a todo Estados Unidos, ¿vale? Promocionando la inversión en Bitcoin. ¿Por qué es una noticia importante? Bueno, Grayscale no son pequeñitos precisamente, tienen un buen volumen, tienen una buena cantidad de fondos, ¿vale? Y no solamente fondos particulares, sino también fondos institucionales. El anuncio en televisión, ¿vale? Va a CNBC, MSC, a Fox y Fox Business. Con lo cual, dicen, vamos a llevar las kiptononeras a las masas. Por otro lado, Grayscale se quiere convertir en una empresa, digamos, como una consultora. Una consultora cara a la SEC, una consultora de criptomonedas. Entonces, bueno, están dando pasos muy, muy interesantes. Y, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. En plena crisis, llevar Bitcoin a las masas, que son las noticias importantes. ¿Vale? Son esas noticias que decimos, wow, esto sí vale para algo. Con muy poquito que la gente le dé por empezar a invertir en Bitcoin. O sea, aunque solo sea ya con un poquito de conocimiento, puede ser brutal la subida. No sé cómo puede afectar en una parte, en el corto plazo. No creo que sea demasiado indicativo. Empieza la semana que viene la campaña. Si en el corto plazo es bueno, imaginaros en el largo. Para mí es una noticia más que en corto. En corto lo que nos hace este tipo de noticias, más el haber pasado la línea de tendencia que teníamos pendiente ahí de medio mundo. ¿Qué me quiere decir? Que podemos tener un final de año con un impulso alcista importantísimo. Y que sí, este final de año podríamos, que creo que es el objetivo, pasar este máximo anterior. Recordar que este máximo anterior, igual que este, llegará un momento en que aunque sea ahora sea resistencia, van a ser soportes. Y 20.000 va a ser soporte. O sea, imaginaros hasta dónde, una vez que se pasa hasta dónde puede subir, puede subir hasta donde quiera o hasta donde tenga fuerza para subir. ¿Por qué? Porque si noticias de este tipo nos acompañan, ¿vale? Que seguro que sí. ¿Por qué? Muy sencillo. Si una compañía como Grayscale resulta que hace una campaña de este tipo y que funciona un poquito, un poquito, imaginaros en lo que van a bombardear el resto de compañías importantes. Y le van a meter Bitcoin a la gente y criptomonedas hasta en la sopa. Esto significa que para los que ya estamos de anterior, nos puede venir bastante bien. Esto es un fundamental, ¿vale? Y es un fundamental que sí es importante, igual que la adopción por parte de los bancos. Todo empieza a cuadrar. Los que ya habíamos mucho tiempo sufriendo esto, pensábamos que iba a cuadrar en el 18, en el 19. Y bueno, pues en plena pandemia nos obliga, de alguna forma, a cuadrar en 2020. Fantástico. Entonces, bueno, se lo dedico a Rafael Ángel Montaña Hernández, ¿vale? Que sepas que sí, que sí hablamos de fundamentales, basados en cosas reales y en cosas, intentar que sean cosas nuevas. Esta noticia es de ayer. Con lo cual, vamos a esto. Lo iremos repitiendo de vez en cuando para que no os olvidéis. Y aunque Bitcoin en un momento dado a un retroceso, que puede ser normal, no os dejéis llevar por toda esta gente que es tan catastrofista. Bueno, más que catastrofista, pues se aprovechan del momento. Pues bueno, si tenemos una caída, ¡pum! Hasta esta línea amarilla, que es importante. Fijaros, resistencia, resistencia, soporte. Esta línea es importante también. Por eso yo las dibujo. Yo las dibujo, las dejo, y si un día me valen para algo bien, y si no me valen para nada, pues también. Es un dibujo, nunca está nada. Pero, si te va dando indicaciones, es interesante. Lo dicho. Tener en cuenta esto. No perdáis el rumbo de lo que ahora el mercado nos está diciendo. En cuanto a la fuerza del mercado, fijaros. Que no hemos conseguido llevar ajo y ya está de alguna forma intentando subir. Pero, no hay ninguna disquebrancia rara. Está todo correcto. Posiblemente en cualquier momento pueda intentar otra vez. Yo creo que tenemos un toque, dos toques a la EMA20. Normalmente suele pasarlo al cuarto toque. No es algo que sea siempre así. Pero si os fijáis, aquí cuando perdemos la EMA20, tiene un intento de subida. Uno, dos, tres, baja y a la cuarta lo rompe. Vamos a ir para atrás. Simplemente es una curiosidad. Vamos a buscar otra pérdida. Aquí tenemos otra pérdida. Tenemos caída. Tenemos una pequeña subida. Uno, dos, tres. Caída. Cuarto, quinto. Entonces esto no lo contamos. Es uno, dos, tres. Y a la cuarta rompe. Aquí, ¿vale? En toda esta caída tenemos caída. Aquí sí, porque fue importante. Uno, caída. Dos, caída. Tres, no puede. Caída. A la cuarta lo rompe. Es una curiosidad, ¿vale? Se repite bastante, bastante, bastante. Por eso yo digo que os especialicéis en una moneda y sepáis cómo respira. Y Bitcoin respira, sí. Entonces tenemos de momento uno. No sé si aquí podremos contar uno. Pero bueno, en principio tenemos uno. Tenemos dos. Nos faltaría un tercero. Y posible un cuarto. Y nos iremos para arriba. Eso es lo que yo creo. No tiene por qué ser así. Ni es una ley escrita. Ni es nada. Simplemente es una curiosidad. Que os quería comentar. Bien, pues dicho esto. Terminamos de momento hoy por la mañana. Ya veremos si pasa alguna cosa que merezca un vídeo. De momento para mí es como si no hubiera pasado nada. Pero bueno, quería comentaros estas cosas. Así que, chicos, lo que digo siempre. Invertid con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Y que la paciencia os acompañe.